Buenas tardes, con Café en Mano les damos la más cordial bienvenida a Un Café con la Biblioteca. Mi nombre es Patricia Vargas, yo soy referencista y trabajo en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. Esta tarde me acompaña Zenia Olmos. ¿Qué tal, Zenia? Hola, Patricia. Yo aquí muy feliz de compartir este rato con usted y con toda la comunidad universitaria que se conecta de manera virtual. Bienvenidos y bienvenidas. Yo también soy referencista en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y espero que toda la información que compartamos en este café sea de mucho provecho para todas y todos. Recuerden que desde ya, desde este momento, pueden hacer sus consultas, sus preguntas por medio de comentarios en esta transmisión y al final les vamos a estar respondiendo sus inquietudes. Patricia, ¿qué le parece si le contamos a la audiencia cuándo inició Un Café o cómo inició Un Café con la Biblioteca? Sí, claro. Un Café con la Biblioteca inició allá por octubre del 2013. Se hizo una visita a la Facultad de Ciencias Económicas. En ese momento, por el horario en el cual se desarrollaba la actividad, se llamaba Tardes de Café. Posteriormente, se desarrolló y se ejecutaba en diferentes horarios, tarde, mañana, ya no solo en las tardes. Por eso, hoy en día le llamamos Un Café con la Biblioteca. Siempre ha sido un objetivo puntual, específico para nosotros y muy importante, el desarrollar en esta actividad una concientización y un esfuerzo porque se utilicen los recursos de información de forma eficiente y efectiva. Es una herramienta muy valiosa que desde el sistema de bibliotecas les ofrecemos. Patricia, me gustaría también resaltar que es una actividad esta de la Biblioteca Luis de Metro Tinoco. Es una iniciativa que nació en la Biblioteca Luis de Metro Tinoco y que consiste precisamente en realizar visitas a las facultades y escuelas de tal forma que se saca la biblioteca de sus cuatro paredes físicas, ¿verdad? Y se propicia un acercamiento a los estudiantes y docentes en su ambiente propio de cada escuela y facultad. Ahí se les mostraban, cuando lo hacíamos de forma presencial, los recursos disponibles en el CIPDI y se les ofrecía un café, precisamente, acompañado de algún bocadillo. Hoy iniciamos un café con la biblioteca desde la virtualidad. Esta es nuestra primera entrega de una serie de Facebook Live que estaremos presentando los miércoles de las próximas semanas y desde ya los invitamos a todos para que nos acompañen. Sí, tal vez sea interesante para la audiencia contarles un poco más del detalle cómo se desarrollaba la actividad. Estas actividades se desarrollaban visitando facultades y escuelas a las cuales, como bien les dijo hace un momento, Senia se llevaba a la biblioteca, se ponía un puesto con equipo computacional, se llevaba documentos promocionales de los diferentes servicios y productos que ofrecemos y se abordaba a los estudiantes, docentes e investigadores que estaban ahí en la facultad o escuela. Previamente a visitar estos sitios se elaboraban estrategias de búsqueda acordes a las temáticas que se trabajan en esas facultades y escuelas que íbamos a visitar, pues para que el abordaje fuera más agradable e interesante para el estudiante o para el docente que nos hacía la consulta. En estas actividades se demostraban los recursos, sobre todo las bases de datos a texto completo que desde el sistema de bibliotecas les ofrecemos. Bases de datos en las cuales pueden descargarse, consultarse, libros, revistas y otro tipo de materiales también como documentales o videos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y a lo largo de todos estos años se ha ido visitando a una gran cantidad de facultades y escuelas dentro de la sede Rodrigo Facio. En las fotografías que les estamos compartiendo en la diapositiva también vamos a ver unas fotografías ahí que hacen alusión a una visita que se hizo el año anterior a la sede de Guanacaste, ¿verdad? Porque también en esa oportunidad se llevó un café con la biblioteca a esa sede que gustosamente nos recibieron y pudimos compartir con la comunidad universitaria de esa sede en particular toda la información que era muy atinente y agradable para ellos y para poder utilizar esta información en sus trabajos de investigación. Senia, tal vez me parece en este momento importante contarle a nuestra audiencia cuáles han sido los resultados producto del desarrollo de esta actividad. Claro, Patricia, con mucho gusto. Los resultados han sido muy buenos porque se han detectado necesidades de los usuarios, tales como, por ejemplo, los docentes han solicitado capacitaciones en el uso de las bases de datos bibliográficas para los estudiantes en sus cursos y también se han detectado requerimientos para utilizar los distintos estilos de citación en sus trabajos académicos y esto nos ha permitido realizar talleres de APA y brindar capacitaciones grupales e individuales sobre precisamente estos estilos de citación. También ha aumentado el uso de las bases de datos y otros recursos que ofrece el CIMB. Y también se han detectado y solventado solicitudes específicas de los usuarios y otras se han canalizado más bien a la entidad o departamento correspondiente. Muy bien. Ahora ya para entrar en la temática que nos va a ocupar esta tarde, en este nuestro primer café con la biblioteca virtual, les tenemos que compartir, ¿verdad, Senia? a nuestra audiencia que la temática del día de hoy va a ser criterios para evaluar fuentes de información. Vamos a ver diferentes criterios para fuentes de empresas electrónicas, documentos impresos y electrónicos e información web. Van a ver que es muy detallado los diferentes criterios que debemos utilizar para estas evaluaciones. Antes de iniciar, sí es muy importante para nosotras compartirles que muchos de los detalles que vamos a trabajar esta tarde están basados en la guía bibliotecaria para el apoyo de los estudiantes que ustedes pueden ubicar en la Universidad Carlos III de Madrid. Ahí están todo el detalle de esta guía y estos criterios que son muy importantes a la hora de seleccionar, clasificar, utilizar información en sus trabajos de investigación. Dicho esto, para iniciar me gustaría que pensáramos en una pregunta. Vamos a preguntarnos en este momento y luego la vamos a contestar, ojalá que coincidamos. Y si no, ahí lo podemos discutir. Pensemos en sí, saber qué está detrás del contenido de una página web, de un sitio web, de la información que descargo de una web, será tan importante como el autor de un documento impreso electrónico, llámese libro, llámese artículo de revista, llámese capítulo de libro. ¿Tendrá la misma instancia? Vamos a contestar la pregunta con estos aspectos relacionados con lo que es la autoría o la autoridad dentro de una página web. Ese va a ser el primer criterio de evaluación que debemos tener muy presente a la hora de evaluar páginas, sitios web. Conocer la persona o entidad responsable es muy importante. Lo vamos a ver de seguido con un ejemplo. Pero de momento tenemos que tener presente que si me enfrento a una página web y extraigo información de esa página, no puedo hacerlo en el aire. Tengo que conocer quién está detrás. La web tiene que estar claramente identificada. Debe ofrecer información sobre sí misma. Tiene que tener una sección de contactos de tal forma que me permita ubicar a una organización, ubicar a una persona responsable dentro de esa organización a la cual le pueda hacer consultas. Si de pronto tengo dudas o algo más que quiera saber sobre la información, que puede ser muy interesante, que estoy rescatando de esa página, sitio web. Informa sobre qué otras personas u organizaciones están relacionadas con ella. Y también puedo definir con toda claridad si los intereses son personales, son profesionales, institucionales o comerciales. En este momento, para demostrar cómo podríamos en nuestra vida real como estudiantes, como investigadores, aplicar estos criterios, me voy a permitir compartir la pantalla para ejecutar el ejercicio. Asumamos que soy un estudiante. Soy una persona que quiere buscar sobre o acerca de serpientes. Vamos a buscar serpientes en Costa Rica. Ejecuté la búsqueda. Comienzo a ver en internet qué me ofrece. Y me encuentro, tal vez, un detalle interesante. Serpientes venenosas de Costa Rica. Ingreso. Ya llegué a una página, un sitio web. De pronto puedo no conocer con certeza cuál es la diferencia. Pero lo que sí estoy segura es que es información de una web. Esto es un sitio web, pero es, digamos, eso es adicional. Lo importante es saber que estoy frente a, estoy en la web y estoy extrayendo información de esa web. Puede resultarme súper interesante serpientes venenosas de Costa Rica. Y tal vez adelantarme, copiar, pegar, analizar y llevarlo a mi trabajo. Pero nos dicen, ¿verdad? Y es muy importante tenerlo presente, que yo debo primero averiguar o analizar quién está detrás de esta web, ¿verdad? De esta información. Por acá veo que está el Instituto Clodomiro Picado. Todavía no sé qué es el Instituto Clodomiro Picado. No tengo por qué saberlo. Pero sí tengo la obligación de averiguarlo. Por ahí, en la parte superior, me aparece el nombre de la Universidad de Costa Rica. Entonces, puedo comenzar a analizar. Ah, es un instituto que está vinculado posiblemente a esa universidad. Muy bien. En otra parte nos indicaban, ¿verdad? Es muy importante indicarles a ustedes que siempre la página me tiene que ofrecer información sobre sí misma. Casi siempre la encuentro en un apartado que dice quiénes somos y otros detalles más. Acá podríamos ir a sobre ICP, sobre el Instituto Clodomiro Picado. Me encuentro el marco filosófico. Puedo ingresar. Y ahí ya comienzo a ver cosas interesantes. La misión, la visión, los valores institucionales. Entonces, por acá me dice que es un esfuerzo grupal que involucra actividades de investigación, docencia, acción social y producción. Entonces, ya voy teniendo un panorama mucho mejor de este sitio web y puedo estar un poco más cerca de aceptar lo que la web me está ofreciendo. Luego, también por acá les quería mostrar, si hacemos un poquito más de exploración, la historia. Ahí ya me dice un poco más qué es el Instituto Clodomiro Picado. Y dice, y encuentro algo ya todavía más interesante, que está adscrito a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y que fue fundado en 1970. Entonces, ya puedo establecer qué organización es, que está vinculado con una Facultad de Microbiología, adscrito a una Facultad de Microbiología dentro de una universidad. Y acabamos de leer que se dedica a la investigación, a la docencia, a la acción social y a la producción también. Bien, otros detalles, actividades sustantivas. Ahí otro aspecto importante es que me diga qué hace, ¿verdad? Y acá en actividades sustantivas, el Instituto Clodomiro Picado me dice en qué se especializa, en qué líneas de investigación. Y aquí lo podríamos observar. Epidemiología del accidente ofídico y todas estas más, ¿verdad? Entonces ya tengo un panorama mucho más claro y mayor de lo que hace Clodomiro Picado. También los servicios y productos que ofrece, me va ofreciendo información sobre ella, ¿verdad? Que es importantísimo. Luego, acá en la parte inferior de la pantalla, podríamos encontrar otro aspecto también que dentro del criterio de autoridad para definir quién está detrás de esta web, tenemos que poder ubicarlo. En la parte inferior están los contactos, ¿verdad? Les decía que tiene que haber un espacio que me indique hacia dónde me dirijo, de forma física, a través de un correo, de un teléfono y un directorio telefónico. Si ingresamos ahí, entonces ya van a estar los directores, los investigadores y otro conjunto más de enlaces a los cuales yo podría hacer alusión. Otro de los aspectos dentro del criterio de autoridad es este tan interesante que dice que se informa sobre qué otras personas u organizaciones están relacionadas a ellas. Y el Instituto Clodomiro Picado, acá tiene un enlace muy, muy interesante, que nos dice las alianzas internacionales con las que trabaja. Conozca cuáles son, voy ahí y me dice que son todas, bueno, me explica aquí cuál es la cooperación internacional que ella desarrolla, me muestra un mapa y todos los países con los cuales, dentro de los países en los cuales tiene vínculos. Si abrimos cualquiera de ellos, por ejemplo, Brasil, me va a decir todos los institutos y centros con los cuales el Instituto Clodomiro Picado tiene vínculos, alianzas internacionales. Entonces, todos esos aspectos, los unificamos, los analizamos y nos habla súper bien de la autoría o autoridad en términos generales como criterio de evaluación de este sitio web en particular. De ahí para adelante, pues ya podría explorar un poco más y descargar algún tipo de información. Siempre manteniéndome en la pantalla con el instituto, quiero comentarles que el otro criterio que podríamos analizar es el de la audiencia. Cuando hablamos de audiencia, es importante que cuando estamos frente a la página, al sitio web, podamos definir hacia quién está dirigida esa información. ¿Hacia qué especialistas o si es para público general o si el contenido al que tengo acceso es público o tiene algún tipo de restricción? Si analizamos en términos generales lo que acabo de mostrarles, podríamos decir que para microbiología, para toxicología y otras áreas más, este sitio web del Instituto Clodomiro Picado puede resultar muy interesante. Incluso para conocer líneas de investigación, alianzas que se pueden, que se tienen ya desarrolladas a través del instituto y otros detalles más que pueden resultar muy, muy enriquecedores. Entonces, también, como usuaria, llegué al sitio web del Instituto Clodomiro Picado porque estaba buscando, como recordarán, serpientes, serpientes en Costa Rica. Entonces, acá, serpientes venenosas de Costa Rica, si ingresamos, esta información es de fácil, lo podemos leer y lo podemos comprender con facilidad. Entonces, depende del aspecto que estoy accesando dentro de la página, puede ser también para público general en algunos aspectos, como este, vean qué interesante. Aquí abajo puedo pinchar y ingresar y me da todavía más información de cada uno de los, de las serpientes de acuerdo a las familias a las cuales pertenecen y otros detalles más. En la parte derecha de la pantalla podemos ver contenidos relacionados. Ahí vamos a ver que ya se especializa en algo más, como información para personal médico, información para personal veterinario. Entonces, si ingresamos a personal veterinario, perdón, a personal médico, en la parte inferior me ofrece enlaces como el enlace a este documento elaborado por el Instituto Clodomiro Picado para el área médica. Entonces, todos esos son detalles que tenemos que analizar poco a poco a la hora de consultar información y querer extraer esa información de una web e incorporarla en un trabajo de investigación. Es correcto, Patricia. Muy, muy detallada la información que nos acaba de ofrecer. Y además, debo considerar que las páginas web, los blogs, los perfiles en redes sociales, por ejemplo, deben estar actualizados. Este es otro criterio que debo tomar en cuenta. Entonces, debo cuestionarme o buscar, investigar dentro del sitio cuál es la fecha de publicación de la información. Generalmente, yo puedo ubicar ese dato en la parte posterior de la página, ¿verdad? Del sitio. También, si la información que ofrece está actualizada, debo tener en cuenta esto. Si hay algún sistema de alertas, en algunos sitios los ofrecen, los sistemas de alerta, y podemos suscribirnos y recibir notificaciones cada vez que se actualiza la información en el sitio. También, muchas variables pueden influir en la calidad, el contenido del documento. Entonces, es importante tomar en cuenta estos aspectos en el sitio, ¿verdad? Si la web es objetiva o responde a algún tipo de interés parcial. Además, si los contenidos son exhaustivos o también, es decir, si se abordan con profundidad. También, si hay publicidad en la página. Si, ¿quién subvenciona a la persona o entidad responsable de este sitio? Esto me puede hablar de cuán objetiva es la página también, el sitio. ¿Qué información se incluye? Como acabamos de ver lo que mostró Patricia, ahí veíamos la información que incluye este sitio, ¿verdad? Si ofrece índices donde yo puedo movilizarme en medio de esos índices, buscar información adicional, alguna palabra que me oriente, ¿verdad? Glosarios también, que me puedan definir un término. Si ofrece gráficos, tablas, imágenes, picheros para descarga. Y todos estos aspectos son importantes de valorar. Además, entonces, otro aspecto muy importante de tomar en cuenta, otro criterio, es el de usabilidad. Este criterio me permite contemplar lo que es la estructura de la página, la estructura del sitio. Entonces, esto también es muy importante, ya que permite al usuario acceder y navegar fácilmente. Y por eso hay que ver si la página o el sitio tiene la información bien organizada o no. Entonces, yo voy a compartir pantalla en este momento, Patricia, para mostrarle a las personas que nos acompañan el mismo sitio web que usted estaba mostrando, para en este momento entonces ver algunos de los detalles de los criterios que acabamos o que vamos a mostrar. Por ejemplo, Patricia estuvo navegando en varias partes de este sitio, ¿verdad? Y pudimos ver que era fácil, navegable, era muy navegable, en el sentido de que me puedo movilizar entre los menús. Eso es muy importante, porque los menús están ahí en la lista del sitio, pero yo los puedo navegar con facilidad. Eso lo debo comprobar. También debo ver si, por ejemplo, tiene una forma de búsqueda. Entonces, si el sitio me ofrece esa forma, es más sencillo a la hora de elaborar una investigación y poder buscar una palabra clave. Por ejemplo, accidente o fin. Como lo mencionó Patricia, en un trabajo que nos abrió hace un momentito, entonces podemos ver, por accidente o físico, la palabra que yo necesito localizar en este sitio. Ya no tengo que ponerlo en el buscador que estaba utilizando, sino directamente dentro del sitio puedo navegar. Entonces, acá me ofrece los resultados, por ejemplo, y puedo consultar la información que se me ofrece. También si esta información puedo copiarla, me permite copiarla, puedo pegarla en mi trabajo para luego darle su correspondiente cita, si puedo citar este trabajo. También si puedo, me ofrece formas de descargar. Por ejemplo, ahorita Patricia nos compartió un documento o abrió un documento que estaba en formato PDF. Entonces, esto se permite en ese sitio, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ha cumplido con todos los criterios de evaluación de este sitio, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta si ofrece algún sistema de ayuda al sitio, ¿verdad? Para yo poder, si tengo alguna situación en especial dentro del sitio navegándolo, entonces, si me ofrece alguna forma de ayuda o al menos preguntas frecuentes también. Entonces, por ejemplo, acá se me ofrece un enlace a preguntas frecuentes y yo puedo acá entonces indagar dentro del sitio qué se me ofrece. Y de esta manera poder responder a algunas consultas o dudas que se me puedan presentar durante la investigación, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta si el estilo del sitio como tal, ¿verdad? Es homogéneo, si se mantiene un estilo homogéneo dentro de todo el sitio. Hemos visto acá los colores de este sitio, por ejemplo, que tienen este verde claro y se mantiene durante toda la navegación, ¿verdad? Entonces, podemos ver que los títulos están bien resaltados. Me ofrece... Ese color se me muestra muy agradable a la vista también. Entonces, eso es importante. Todos estos aspectos no los podemos desechar. Es decir, tomar en cuenta que detrás de este sitio hay personas que han trabajado en el diseño de este sitio, ¿verdad? Han trabajado en el diseño de esta página y se han preocupado por esos detalles, ¿verdad? Que son importantes. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para continuar. Otro aspecto muy importante que también se puede tomar en cuenta o se debe tomar en cuenta es si el sitio web tarda mucho en cargarse, por ejemplo, porque puede ser que el sitio sea muy cargado, ¿verdad? Y tarde mucho a la hora de cargarse o a la hora de abrir alguno de los enlaces y se tarde mucho en eso. Y puedo perder hasta inclusive interés a la hora de navegar este sitio. Pero vimos acá que nos pudimos movilizar dentro del sitio con facilidad. Y también es importante tomar en cuenta si el sitio ofrece, si es accesible para personas que presentan alguna discapacidad. Si el sitio lo ofrece, es importantísimo entonces esto porque esto va a permitir a las personas con alguna discapacidad movilizarse dentro del sitio y también poder agrandar el tamaño de las letras, a visualizar con mayor facilidad, poder navegar con el teclado de la computadora, ¿verdad? Entonces, el sitio que tome esto en cuenta, pues es muy importante. Y, bueno, ahora continúa Patricia. Gracias, Fenia. Los dos criterios que queríamos compartir ya para finalizar lo que es la parte de la evaluación de información que extraigo de una web son la visualización y la luminosidad. La visualización hace énfasis en aquella facilidad con la cual esa página o sitio web en el que quiero navegar y extraer información funciona adecuadamente en cualquier navegador. Si no me presenta problemas en uno u otro navegador porque eso me facilita el acceso a la información. También es importante dentro de la visualización establecer si voy a requerir algún software especializado que me permita descargar la información que estoy queriendo obtener para ingresarlo en mi trabajo de investigación. En cuanto a la luminosidad, la luminosidad hace alusión a la capacidad que tiene esa página o sitio web a remitir hacia otras páginas si presenta enlaces externos. Pero no solo que los presente, sino que es muy importante analizar qué tipo de enlaces me está ofreciendo la página, hacia qué otros sitios me lleva. Son sitios de calidad. Qué mal se vería, por ejemplo, si de pronto el Instituto Clodomiro Picado nos hubiera enlazado con algún sitio poco profesional o que tuviera información de poca calidad. Entonces, siempre es importante en la evaluación poder definir esos detalles, ver qué tipo de enlaces externos me ofrece, si están actualizados. Y muy importante también que ese sitio o página web tenga esos enlaces activos, que no estén rotos. Porque si comienzo a ingresar a diferentes enlaces y todos me dan error, de pronto comenzaría a pensar que detrás de esa página, sitio web, no hay un soporte, un equipo de soporte de cómputo que mantenga actualizado esos detalles. Que de pronto podrían parecer no tan importantes, pero sí lo son. Dan una buena impresión, dan la impresión, no solo la impresión, sino reflejan calidad tanto en la estructura, en la forma, en el diseño, como en lo que ofrecen. Eso es muy importante. Y con estos dos criterios finalizamos la parte de lo que es relacionado con la información web. Vamos ahora a pasar al análisis o a compartir con ustedes los criterios de evaluación de documentos impresos y electrónicos. Sí, es correcto. Y, Patricia, es importante indicarle a la audiencia que ahorita que vamos a tomar en cuenta o a evaluar estos criterios o a mostrar estos criterios de evaluación para fuentes impresas o electrónicas, tales como libros, revistas y otros, algunos de estos criterios coinciden con los analizados anteriormente con los sitios web o la información extraída de una web. Entonces, tomando en cuenta esto, que esto puede coincidirse, ¿verdad? O coincidir más bien en cuanto a la autoría, por ejemplo, debemos establecer la responsabilidad de la información que acabamos de abordar también en los sitios web. y puede orientarnos sobre el grado de fiabilidad de la pregunta. ¿Qué tan fiable es esta pregunta, verdad? Se trata, repito, de un libro, de un artículo, etcétera. De esta forma, para que el criterio de autoría de un documento es importante establecer para el autor lo siguiente. Si pertenece a una escuela científica o de pensamiento, ¿verdad? O más bien no pertenece a este tipo de escuelas científicas, ¿verdad? Si es un experto en la materia, si es un especialista en la materia, también, ¿qué más se ha escrito? ¿Qué más ha escrito él sobre la temática? ¿Verdad? También, si lo citan otros autores, es importante considerar esto, porque yo puedo hacer la investigación de ver si otros autores han utilizado los trabajos que la publicaron. También, ¿pertenece a alguna institución, entidad o grupo de investigación prestigioso? En cuanto al otro criterio, que es la audiencia, también, como lo mencionaba Patricia, en los sitios web o en la página web, no todos los documentos tienen los mismos destinatarios. Algunos van a ir a públicos diferentes o van a ser direccionados a públicos diferentes. Entonces, esto influye en el rigor con el que han sido elaborados este tipo de trabajos. Por ejemplo, entonces, yo debo investigar a quién va dirigido el documento también. Así como lo dice en la web, también, en los documentos electrónicos o los libros y documentos impresos lo debo hacer. Entonces, ¿va dirigido a investigadores? Por ejemplo, los trabajos que son dirigidos a investigadores, a este público, a investigadores que son científicos, básicamente, estos materiales se elaboran de forma más rigurosa, ¿verdad? Y a veces es un poco difícil de comprender, digamos, si no es un científico el que está utilizando esta información. También puede ir dirigido, por ejemplo, a estudiantes, para trabajos académicos, etcétera. También puede ir dirigido a público en general, como lo indicaba Patricia. Y entonces, cualquier persona, aunque no sea especialista en la materia, puede comprender, puede leer y puede interpretar este documento y lo puede utilizar. Gracias, Zenia. Ahora vamos a pasar a otro criterio. Este criterio está muy vinculado o relacionado con, pues, los que ya nos comentó Zenia, ¿verdad? La audiencia, por ejemplo, es muy importante y dependerá del tipo de documento. Así dependerá la audiencia a la que va dirigida. En poder establecer qué tipo de material estoy consultando, descargando, analizando, para incluir en mi trabajo de investigación, llámese trabajo de curso, trabajo final de graduación, de grado, de posgrado, de doctorado. Es importante en cualquiera de ellos poder definir este detalle, porque eso me ayudará a la hora de establecer, tal vez, en qué parte del proceso de investigación utilizo ese material y qué profundidad pueda tener. El artículo científico o artículo de investigación, generalmente, por ejemplo, ha sido publicado en revistas científicas. Y el artículo de investigación me va a ofrecer una gran calidad en lo que dice. Ya Zenia nos decía algo de cómo lo dice, quién lo dice. Entonces, ahí es muy, muy, muy importante el análisis del tipo de documento por esta razón. El artículo de investigación, generalmente, entonces, proviene de una revista científica que va a tener una característica muy, muy importante dentro de lo que es la buena calidad de la información que voy a incorporar en mis trabajos, que son los procesos de evaluación, de revisores que evalúan lo que antes se publica. Entonces, el artículo de investigación, el artículo científico siempre, siempre va a tener un gran valor dentro de ese proceso por la calidad de la información que me ofrece. También, asumamos que tengo otro artículo y hago el análisis y puedo establecer que posiblemente este no tiene tanta profundidad o tanta rigurosidad como el anterior, porque puede ser un artículo de divulgación. Los artículos de divulgación o para público general, generalmente, o están publicados en lo que se llama magazines. Magazines es una revista de tipo para público general, más general, y no tan especializada como la revista científica. Esa diferencia entre los tipos de artículos, incluso, que voy a leer, consultar e ingresar en mis trabajos de investigación es muy importante. También el libro. El libro me ofrece una profundidad en una temática, puede ser un libro, sobre un enfoque teórico o sobre un enfoque metodológico. Y entonces, el libro me va a aportar información en ese aspecto. Me ayuda a profundizar, me ayuda a tener mayor conocimiento sobre metodología, sobre marco, me ayudará para el marco teórico, por un enfoque teórico específico, una escuela de pensamiento, algún tipo de este tipo de información, que, como bien sabemos, se utiliza en una parte del proceso de investigación. Pero sí tenemos que tener presente qué libro, un libro de calidad que provenga de un publicador que tenga prestigio a nivel internacional, ahorita vamos a hablar de lo que son los publicadores, me va a ofrecer esa información, pero el proceso de edición de un libro puede llevar mucho más tiempo que la publicación del artículo. Por lo tanto, la actualidad la voy a encontrar mayormente en lo que es el artículo científico. Y en el libro, la profundidad también, pero voy a tener que esperar un poco más en el tiempo por todo ese proceso de edición. Las obras de referencia también me ofrecen información muy valiosa y podría ser que las utilice en los momentos iniciales de la investigación, cuando estoy explorando la temática sobre la cual quiero desarrollar mi investigación y me abre un panorama mucho mayor. Hablamos de diccionarios especializados, por supuesto, enciclopedias de calidad y otro tipo de materiales como podrían ser también los manuales u otros dentro de esta gama de obras de referencia. En este momento me voy a permitir compartir pantalla porque a través de una búsqueda que vamos a hacer dentro de estos recursos de información que al inicio les contábamos, que es lo que abordábamos mayoritariamente cuando hacíamos nuestros cafés presenciales, vamos a utilizar uno de estos recursos que es uno de los mejores recursos a nivel internacional que nosotros les podemos ofrecer desde el sistema de bibliotecas. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a ingresar a la página web para la audiencia que no tal vez nos acompaña, no necesariamente de la Universidad de Costa Rica, les mostramos. Este es el sitio web del sistema de bibliotecas, SIPDU, SERIA, CCR y acá está el enlace a bases de datos, bases de datos suscritas que son estos recursos de información en donde voy a encontrar libros, revistas, normas y otro tipo de materiales como les hemos ido explicando o contando a lo largo de la tarde. Acá están las áreas temáticas sobre las cuales yo podría filtrar para descubrir o traer en mi búsqueda alguno de estos recursos. Vamos a ingresar a Science Direct. Science Direct, como les decía, es una de las mejores herramientas o recursos de información que se les ofrece desde el sitio web del sistema de bibliotecas. Vamos a entrar a algunas de las colecciones. Aquí hay un paso, tenemos que registrarnos con el usuario o contraseña e ingresamos. Vamos a hacerlo de nuevo para ingresar. Una vez que hemos ingresado, vamos a hacer la búsqueda. Ahora, asumamos que necesito información sobre estrategias de mercadeo. En un rango de años, 2010, 2020. En la parte inferior voy a mostrarles en este momento algo a lo que queríamos llegar. Queríamos llegar a la parte del tipo de material, en este caso tipo de artículo. Les decíamos que uno de los criterios es poder establecer qué tipo de documento estoy utilizando. Es artículo de investigación, es un artículo de divulgación, es una entrada en una enciclopedia, es información de un manual, etc. En este caso, esta base de datos bibliográfica me ofrece algunos, me ayuda en cumplir algunos de estos criterios. El rango de años me ayuda con lo que es la actualización de la información. Y en la parte inferior tenemos los tipos de artículos. Podría ser que en este momento solamente quiera que el sistema me traiga artículos de investigación. Si quiero saber con certeza a qué se le llama artículo de investigación, dentro de ScienceDirect abrimos ahí la ayuda. ¿Se acuerdan? Que también uno de los criterios es la facilidad en la navegación en cuanto a información web, ¿verdad? Estoy trayendo los otros criterios hasta acá. En este momento, simplemente porque ese signito de pregunta me da una ayuda dentro del acceso a la base de datos. Acá, artículo de investigación, dice que es el informe completo de investigaciones originales. Eso es un panorama inmenso que se me abre frente a la temática que requiero de actualidad. Y voy a tener, vean ustedes, vamos a ejecutar la búsqueda. Para que vean la cantidad de resultados que la base de datos me ofrece. Más de 60.000 artículos de investigación, que fue lo que le pedí a la base de datos. Vamos a desplegar en este momento un artículo. Para mostrarles otro detalle que también tenemos que tener presente. Más adelante, Senia retomará el ejemplo porque ella va a explicar otro criterio que hay que aplicarle ya propiamente al artículo. En este momento estamos aplicando el del tipo de documento. Es un artículo de investigación que generalmente me dice que está publicada en una revista científica de calidad. ¿Cómo puedo explorar o indagar para saber a qué se refiere? Bueno, por ejemplo, me ofrece el factor de impacto que hace alusión a las citaciones que reciben los artículos publicados en la revista. Cuando una revista tiene factor de impacto significa que los artículos publicados en esa revista son citados por otros investigadores dentro del área temática que abarca la revista. Y otro criterio que quería compartirles, que es muy importante, está acá en la guía para autores. Entonces, dentro de esta revista me indica, aquí está la parte de la revisión por pares y acá me explica qué hace la revista y el editor en particular cuando recibe el material. Nos indica que primero el editor lee el artículo y lo valida que la temática está de acuerdo con la temática de la revista. Y luego pasa al proceso de revisión. Dice que cada documento por lo menos es enviado a dos revisores, a por lo menos dos revisores independientes que evaluarán la calidad del artículo ya como tal. Entonces, todo un proceso riguroso de evaluación de lo que se publica, qué se publica en esta revista en particular. Entonces, ese era el ejemplo para ahondar un poquito más a qué elementos son los que yo tengo que tener presente o cómo hago eso, cómo logro determinar qué tipo de material es. Es correcto, Patricia. Y también debemos valorar la calidad con respecto al contenido de la información desde el punto de vista de lo que cuenta y cómo lo cuenta. Entonces, vamos a apreciar por acá en pantalla algunos aspectos a valorar. Por ejemplo, el tema. El tema se trata a profundidad o de forma superficial en el documento. La información es objetiva o responde a algún tipo de interés. Esto me va a mostrar si está parcializada la información, por ejemplo. El documento es relevante, es importante, ¿verdad? Trata de ver lo esperado a la hora de investigar y recuperar esa información. También si el tratamiento es exhaustivo, si profundiza en la temática, si las afirmaciones están lo suficientemente argumentadas y documentadas. Me debo cuestionar entonces si el autor ha investigado a otros autores y también que reafirmen lo que él ha escrito, ¿verdad? También la información se enriquece con las aportaciones de otros investigadores, con otros puntos de vista también, porque no necesariamente tienen que simplemente compartir criterios. Puede ser que no, ¿verdad? Pero entonces se deben valorar todos estos aspectos en el documento. Está bien estructurada y organizada la información. Debo tomar en cuenta también eso. Si hay introducción, si los temas se desarrollan en capítulos, si se exponen en conclusiones. Toda la estructura del documento yo la debo contemplar, debo investigar. Se distingue claramente la aportación del autor de lo que procede de otras fuentes. Si esto está claro, ¿verdad? Si hay referencias bibliográficas en el documento y estas coinciden con las citas elaboradas en el texto. Yo voy a compartir pantalla para mostrarles el artículo que Patricia estaba mostrando. Quisiera mostrarles acá algunos de estos detalles para ver si valorando estos aspectos o estos criterios que Patricia nos mostraba en el artículo también, estos que yo les acabo de mostrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el artículo que Patricia estaba mostrando de la base de datos Science Direct, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá aspectos tales como, bueno, tiene un abstract, el documento, ¿verdad? Tiene un resumen, como decía, el resumen debe contemplar aspectos y me debe decir exactamente de qué trata el material, ¿verdad? Entonces, también observo que tiene palabras claves y estos enlaces me están llevando directamente a estas palabras claves que agregó el autor en su trabajo, ¿verdad? Y esto me va a ayudar también a la hora de realizar otras investigaciones, las palabras claves que el autor haya agregado a su trabajo. Entonces, también me encuentro por acá que este artículo tiene una introducción, ¿verdad? Y esta introducción la puedo visualizar y desde la introducción ya yo puedo observar autores que fueron citados, ¿verdad? Entonces, este autor cita a otros autores y este enlace me va a llevar a la referencia de este documento. También puedo contemplar qué tiene por acá el propósito del trabajo, el propósito del estudio, cuál es el propósito de este estudio y la literatura, la revisión de literatura que hizo el autor, también del método, la metodología aplicada. Además, puedo ver el análisis y los resultados. Voy a darle clic por acá para mostrarlo. Y además, puedo observar las conclusiones y discusiones en este documento ya para finalizar el documento, ¿verdad? Entonces, aparece aquí las conclusiones y discusiones. Y aquí sigue citando autores, este autor de este trabajo. Además, puedo ver las limitaciones de futuros trabajos, dice él, ¿verdad? Y también puedo ver la lista de referencias. Vemos por acá la lista de referencias que fueron utilizadas en el trabajo de este autor. Entonces, yo puedo también guiarme y corroborar en esta lista de referencias los trabajos que fueron utilizados por este autor para, ¿verdad? Puedo ver si es lo que el autor indica en su trabajo pues, entonces, yo revisando este trabajo puedo revisar, perdón, las referencias bibliográficas corroborar lo expuesto por el autor. Observo que este trabajo tiene figuras, tiene tablas, ¿verdad? Y otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, Patricia, para las personas que nos están siguiendo es que este trabajo es un documento del 2018 y ya recibió 45 citaciones. Es decir, 45 autores o grupos de autores han utilizado este trabajo. Entonces, esto me habla muy bien de este artículo y es un artículo que bien puede utilizarlo, ¿verdad? Una persona que esté haciendo una investigación de esta temática y me va a dar fiabilidad a la hora de utilizar porque aplica todos los criterios que hemos valorado en esta presentación. Otro criterio es el publicador, como les decía anteriormente. Saber quién está detrás de la publicación de una revista, de un libro, es muy, muy importante. Esto podríamos asemejarlo o relacionarlo con lo que es la información web, ¿verdad? Saber quién está detrás, también la organización, por ejemplo, que le da soporte a una información extraída de una web es tan importante también como el publicador. La calidad de los materiales que genera X o Y publicador habla mucho del tipo de información que voy a obtener si consulto un libro, una revista de ese publicador. Teníamos en una diapositiva que la vamos a compartir inmediatamente varios publicadores que a nivel internacional son muy reconocidos por la calidad de la información que nos ofrecen. Por ejemplo, tenemos a Springer Nature, a Sengage, El Sevier, Taylor & Francis, Macrohill y otras más. El Sevier es la editorial que está detrás de toda la información que podemos consultar en la base de datos que hemos utilizado esta tarde como ejemplo, Science Direct. ¿Por qué El Sevier tiene prestigio a nivel internacional? Porque publica, porque para publicar con ellos tiene que cumplirse una serie de requisitos, ya vimos un solo ejemplo en una revista, todos los pasos y los requisitos que debe cumplir el autor, el investigador que quiera publicar en alguna de sus revistas. Eso habla muy bien, poco a poco, de la información que va generando ese publicador y eso es lo que le va dando prestigio a nivel internacional. Y también otro detalle es la parte de las citaciones, ¿verdad? Que tanto se citan los artículos, los libros, los materiales de un publicador o de otro. Siempre que estemos frente a este aspecto, debemos preguntarnos entonces, ¿quién publica el documento? ¿Es un editor comercial o institucional? Y poder definirlo, poder establecerlo, eso es muy importante. ¿Qué control de calidad hace el editor? Vimos un ejemplo en Science Direct. Los documentos son revisados antes de su publicación. Vimos el ejemplo también en Science Direct con la revisión por pares que hacen ellos de diferente tipo antes de publicar los materiales, ¿verdad? Entonces, es muy importante el criterio de publicador dentro del proceso de evaluación de documentos impresos y electrónicos que estamos trabajando en esta segunda parte. Y otro aspecto muy importante, la actualización, como lo vimos en el sitio web, ¿verdad? Normalmente nos interesa acceder a información puesta al día y muy actualizada, pero no conviene más bien desechar también o perder de vista el contexto histórico, dependiendo de los intereses de la investigación que vamos a desarrollar. Entonces, así que dependiendo del caso, debemos fijarnos, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la fecha de publicación del documento, verdad? ¿Está la información actualizada, la que me están ofreciendo en ese documento? ¿Ofrece una perspectiva histórica más bien? Bueno, dependiendo, repito, de mis intereses, es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, finalmente Patricia, bueno, no se nos puede olvidar que conocer quién tiene los derechos de autor o los derechos de explotación de esa fuente, es esencial para saber cómo utilizar la información extraída, tanto de una página web como de un documento impreso o electrónico, tales como revistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante tomar estos aspectos. Bueno, aparece aquí en pantalla, ¿verdad? Lo que les acabo de mostrar, lo que es la fecha de publicación, la información actualizada y la perspectiva histórica, si es que debo tomar en cuenta estos parámetros, ¿verdad? Bueno, debo saber también qué tipo de uso se puede hacer del documento. Repito, entonces, cuando yo estoy frente a un documento, yo debo revisar, ya sea de los primeros que hablamos, que eran los del sitio web o páginas web, o también los documentos que nos ocupan ahorita, que son los impresos y los libros electrónicos, artículos de revista, etcétera, ¿a qué uso puedo hacer yo de ese material, verdad? Si se reservan todos los derechos de autor o hay algunos que se cedan, por ejemplo, debo tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, hay algunos documentos, por ejemplo, que aplican la licencia Creative Commons, que es una organización sin ánimo de lucro, esta organización, ¿verdad? Y pone a disposición de los usuarios diferentes contratos de licencia estandarizados, ¿verdad? Entonces, ahí se nos va a decir, sí, ¿qué puedo yo hacer con este documento? Si puedo compartirlo, si puedo, si no, más bien, no se me permite hacerlo, o solamente con fines de investigación, etcétera. Y también, esto me va a ayudar, si yo reviso bien el documento, si tiene o no licencias, y debo respetarlas, por supuesto, de esta forma se mantiene la integridad académica y se reconoce la autoría original, esto para evitar el plagio, ¿verdad? Para evitar caer en plagio, pues obviamente yo debo citar y referenciar todo lo que utilizo, ¿verdad? Para mis trabajos. Gracias, Zenia. Con este aspecto que nos comentaba Zenia, concluimos lo que son los criterios de evaluación que queríamos compartir en esta tarde. son criterios, como ya lo hemos venido enfatizando a lo largo de la actividad, para evaluar información web, documentos impresos y electrónicos. Es importantísimo, la autoría, el publicador, la actualización, todos esos detalles en conjunto, pues nos ayudarán si los aplicamos cada vez que vamos a utilizar información para incorporarla en nuestro trabajo de investigación, nos servirá para ir acercándonos a tener cada vez mejores trabajos de calidad y de investigación dentro de nuestra universidad, que ese es el propósito de estas actividades a través de este primer café sobre criterios de evaluación. Bien, sin más, entonces vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Vamos a revisarlas. Por ejemplo, tenemos una, ¿es confiable la información obtenida de YouTube? Ahí lo que podríamos indicarles es que la información que obtengo de YouTube, igual que cualquier otra información de la web o de una red social, lo que tenemos que aplicar son estos criterios. Saber eso que estoy descargando, esa información que estoy descargando de YouTube, quién está, de quién es, quién lo dijo, cómo lo dijo, con base a qué, y muy importante, si está albergada dentro de un canal oficial, por ejemplo, un canal oficial de un instituto de investigaciones u otra organización que esté vinculada con investigación. Sí la podemos utilizar, hay un formato para hacerlo, por lo menos en el estilo APA, lo tenemos clarísimo, pero sí tenemos que aplicar criterios de evaluación antes de incorporarlo en nuestro trabajo de investigación. Es correcto, Patricia. Nos pregunta María Carpio si es importante dejarse llevar por los comentarios en blogs que hablan bien de la información que hay ahí. Bueno, María, gracias por su pregunta. Bueno, es importante, como lo indicaba Patricia, para la información que está en YouTube también, es aplicar estos criterios, ¿verdad? Estos criterios que nosotros hemos mostrado hoy en este análisis que hemos llevado a cabo y si lo que yo voy a compartir cumple con estos criterios, pero también, claro, que es importante si las personas que comparten en los blogs o en este tipo de material, digamos, de redes sociales, etcétera, están aportando o me aportan, digamos, algún criterio de que la gente confía o las personas confían en la información que allí se ha subido. Entonces, debo valorar, por supuesto, como cuando hacemos, yo digo que como hacemos una compra, ¿verdad? Siempre investigo si la empresa pues tiene las personas o por lo menos es lo que yo hago personalmente, ¿verdad? Investigar si hay buenos comentarios o algún producto que voy a utilizar, X, etcétera. Entonces, así mismo, igual, yo debo aplicar estos criterios pero para la información que voy a ocupar y fijarme también en esos comentarios. Yo creo que sí son valiosos, yo creo que sí son de valor, de tomar en cuenta que las personas se expresen bien de los trabajos o más bien de los comentarios o la información que yo vaya a descargar de allí, de ese sitio, ¿verdad? En este y en todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es importante tomar en cuenta esto y no sé Patricia si tiene por ahí otra pregunta. Hay otra pregunta con relación a cómo hago para saber si un PDF que localicé en una búsqueda me puede servir para un trabajo. Esa pregunta es interesante. Para la audiencia que nos acompaña, recordarán que ingresamos al sitio web del Instituto Clodomiro Picado y ahí entre los enlaces en las pestañitas había una que nos llevaba a información para personal médico y si abríamos uno de los enlaces era un documento elaborado por el Instituto Clodomiro Picado. asumamos que ese PDF ese documento lo encontré haciendo una búsqueda en Google. Entonces, le llegué imaginémonos que hice la búsqueda y le llegué al PDF pero desconozco para atrás a dónde es que está ubicado o albergado ese material. Lo que deberíamos de hacer es analizar y aplicar los criterios un poco irnos tal vez utilizar el URL e irnos un poquito hacia atrás y llegar a como a la raíz digámoslo de esa forma de ese URL y vamos a llegar al sitio web del Instituto Clodomiro Picado y exploramos quién es qué organización es qué hace a quién está vinculado. Esa es la forma en la que podríamos utilizar un PDF que no tenemos un dato más allá que el documento que se presentó frente a mí en la búsqueda que hice. Entonces, esa sería como la recomendación que haría para la persona que tiene esa consulta. Claro que sí. Y por último, bueno, nos preguntan si sobre los criterios por ejemplo para aplicar a un sitio o más bien un sitio que no cumpla con los criterios que nosotros acabamos de mostrar. Bueno, yo creo que hay muchos, ¿verdad? Hay muchos, tal vez ahorita por factor de tiempo ya no podemos mostrarlos, pero hay muchos sitios que tal vez a la hora de aplicarle estos criterios yo voy a ver que no cumplen, pero hay algunos sitios que sí me permiten por ejemplo buscar información general como para orientarme un poco. Si eso el sitio lo ofrece, bueno, yo puedo ver y si hay buenos comentarios sobre ese sitio lo puedo utilizar, pero recordemos que si estamos frente a un sitio y yo necesito, más bien, si yo estoy frente a un trabajo, necesito hacer un trabajo académico, presentar referencias, etcétera, ese trabajo debe ir con referencias que sean valiosas, que tengan calidad, que cumplan con todos estos criterios que acabamos de mostrar. Entonces, es importante valorar todos estos criterios, poner en una balanza cuál de todos estos criterios se aplican a esos sitios y si ese sitio yo lo puedo utilizar o no. Ese es nuestro consejo como biblioteca, ¿verdad? Que ustedes siempre valoren y tomen en cuenta todos estos criterios que acabamos de desarrollar para saber si esa información que yo vaya a utilizar de ese sitio es seguro o no lo es, ¿verdad? Si es un sitio que me ofrece ese valor que yo necesito para mi trabajo, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, así me van a valorar o me van a calificar en el caso de si fuera un trabajo académico, por ejemplo. Entonces, eso sería, yo creo que acá concluimos, Patricia, con la sección de preguntas y les agradecemos a todos por las preguntas, por las consultas y si hay alguna que haya entrado ahí al final, podemos, luego, pueden anotar allí también o contactarnos, ¿verdad? Mediante los teléfonos que ahorita vamos a compartir y con muchísimo gusto le vamos a responder, claro que sí. Y, bueno, ahora les compartiremos varias opciones de contacto, entonces, en caso de que deseen más información. Ahí las vamos a tener en pantalla para que las puedan mostrar. Nuestra, nuestro sitio web, cibdi.ucr.ac.cr, en Facebook nos encuentran como cibdi y en Instagram como cibdi.ucr. Claro que sí, Patricia, y bueno, agradecemos, el tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos a todas las personas que se conectaron y recuerden que pueden compartir esta publicación para que llegue a más estudiantes, a más docentes, a público en general que hoy nos acompañó y que esperamos nos siga acompañando. Les recuerdo, entonces, que como les indicamos al inicio, ¿verdad? Todos los miércoles vamos a tener más Facebook Live donde compartiremos temas tan interesantes como el que acabamos de compartir. Los y las esperamos y que pasen una bonita tarde. De mi parte, muchas gracias, fue pues un gusto compartir con toda nuestra audiencia, con Xenia y recuerden que desde la biblioteca Tinoco les ofrecemos muchos servicios y con muchísimo gusto los apoyamos en sus procesos de investigación. Nada más nos contactan y con muchísimo gusto estamos para servirles. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.